Hola, ¿os acordáis por aquel entonces en el que yo dije que iba a leerme y reseñar este libro? Bien, aquí está la reseña. Es jodidamente lento, un mundo de fantasía aburridísimo, con un world building de mierda, una narración pretenciosa, asquerosa, soberbia, arrogante, que encima se cree como más inteligente que el propio lector. Una fantasía urbana que brilla por su propia ausencia. Simplemente, simplemente fijaos, fijaos, ¿veis esas dos torretes que están al lado de la cara de la chica? Bien, esas dos torres son dos de las cuatro torres que están junto a La Paz, en Madrid. Y esto podría ser un detalle importante si al menos la historia se desarrollase en Madrid, que no se desarrolla, al contrario, simplemente llegan y te dicen, están en la plaza de Callao. ¿Y tú qué dices? Ah, es la plaza de Callao, yo vivo en Madrid, he pasado por la plaza de Callao, existe. No, no tiene nada, es una porquería, es horrible, es vomitiva, es exploración de mundo. Se supone que esto es una fantasía urbana, el propio libro lo dice. ¿Oh, te pensabas que esto iba a ser una fantasía urbana? Pues sí, me la has vendido como fantasía urbana. Ah, no, espera, que es una fábula, que si te lees el puto prólogo de mierda, es una fábula. Que venga a tomar por culo una fábula. Si no pasan ni dos capítulos y le cortan la cabeza a una chica, sí, sí, se la cortan. Después de liarse a tiros, llega un tipo con una katana, hace ras, y le corta la cabeza a una chica. Y yo digo, guau, guau, la fábula, la fábula. Está el zorro y el cuervo con las uvas y está esto, rivalizando. En fin. Pasemos de eso. Vamos a por una historia que sí me ha cautivado de verdad. Como algunos ya sabéis, en Patreon tuve a la decencia de escoger tres libros y este fue el que salió elegido. La caza del nigromante de la saga de la Horda del Diablo. Durante nuestro gran tiempo de libertad en esta pandemia, salí a recoger literalmente, literalmente, mi título de... mi título... mi grado... el título de grado superior de diseño gráfico. En ese momento pasé precisamente porque me pillaba al lado a una librería de segunda mano que yo pasaba bastante cuando estudiaba en ese instituto. De tal forma que pasé y vi un libro de Terry Pratchett que no tenía y como yo tengo... como yo soy... tengo un diógenes literario y voy cogiendo los libros que me interesa leer para luego no leerlos, pues compré ese libro. Lo malo es que no tenía dinero suelto, tenía que pagar con tarjeta de crédito y... había que pagar cinco euros mínimo. Y el libro costaba tres. Así que me di un paseo de nuevo por toda la sección de fantasía y cosas juveniles y me encontré este libro en tapadura. Y dije, ¿qué puede haber de malo en ello? Pues... no, no ha habido nada de malo en ello. Este libro me ha gustado. Sí, sí, lo que oís. Este libro me ha gustado. Ha estado bien. Ha estado muy bien. He tenido ganas de leer después de un capítulo. Y de otro. Y de otro. Y además, como combina capítulos, unos más cortos, que a veces duran un par de páginas, a otros que duran bastante más, pues a veces sientes un poco una sensación de que realmente va... Está bien troceadito, en plan de... Pues ahora te cuento esta parte, ahora te cuento esta otra y luego quieres seguir leyendo más. Hacía tiempo que no tenía ánimo por pasar de un capítulo a otro a ver qué pasaba. Y creo que eso encima es un buen logro de este libro. No como otros. Pero bueno, al César lo que es del César. Este libro está bien. Icky lo recomienda. Ahora bien, ahora vamos con los spoilers. La trama. ¿De qué va la trama de la caza del nigromante? Ya lo ponen en el título. La caza del nigromante. Aparte de que pertenece a la saga la horda del diablo. Es muy sencillo. No te pierdes. Va de un nigromante que van a cazar. Ah, y luego también está la horda del diablo. Que ahora voy por eso. Pues resulta ser que nuestro protagonista, nuestro intrépido protagonista, Remo, que es... Bueno, luego hablaré de los personajes. Nuestro protagonista y tres parguelas más se cruzan en el camino a la caza de un nigromante por un encargo que se ha hecho porque son como una especie de mercenarios. No es precisamente una partida de dragones y mazmorras. Más bien es como todo lo contrario. Es como una partida de dragones y mazmorras que sale mal porque empieza en una taberna en la que se juntan casualmente los cuatro. O sea, cuatro. Cuatro, el número mágico para una partida de rol. Y la cosa sale mal. Pero sale tremendamente fatal. O sea, es como el anti... Es la antipartida de rol. Pues resulta ser precisamente de eso. Se juntan cuatro personas. La cosa no acaba bien desde el principio. Y se lía bastante parda simplemente para cazar a un puto nigromante. Esa es la trama principal. Luego hay una trama secundaria que es la de la Horda del Diablo que confiere al protagonista. Resulta ser que nuestro protagonista, Remo, que así es como se llama, tiene a bien de haber pertenecido al regimiento más bélicosero, de la guerra más bélicosera, del grupo más bélicosero, de todo el reino en el que viven. Y resulta ser que tiene sus cositas que le hacen ser el tipo duro que es. Porque sí, porque es un tipo duro. Y como es un tipo duro, es el más badass, el más edgy, pero no te cae mal. No te cae mal. Es curioso. Es decir, desde un primer momento te lo presentan como alguien con tanto borde que se corta, pero no se corta. No se corta. Y a medida que vas leyendo la historia, tiene sentido porque no se corta. Y tiene sentido porque es así. Y tiene, vamos, cobra sentido muchas cosas este libro, la verdad. La forma que tiene de contarte la historia, la narrativa, es curiosa porque algunas veces comete el pecado de contar y no mostrar, pero luego te lo muestra. Es decir, tiene a bien a mostrártelo. Y esto lo hace con flashbacks. Es decir, literalmente el protagonista está en un punto y de pronto flashback. Pero va bien hilado porque el protagonista bien dicen que sueña con aquel entonces en su momento cuando pertenecía a la horda del diablo y, claro, se va a dormir, duerme y flashback. Y así sucesivamente hasta que llega un punto en el que los flashbacks ya se hacen uno con la historia. No significa con esto que abuse constantemente de ellos. Al contrario, son como un elemento para explicarte y esto es el porqué de todo esto. Y está bastante guay. Ahora bien, la forma de narrar pues tampoco es destacable para bien o para mal. Fíjate, ya que dicen que las comparaciones son odiosas, pero ya que tengo algo malo y algo bueno, vamos a comparar. Aquí, por ejemplo, todos los diálogos, la inmensa mayoría de diálogos estaban hechos para la más pura exposición, haciendo que fuesen completamente antinaturales. Que a lo mejor también es un problema que tiene la palabra escrita como tal, que no tiene ningún tono, no tiene nada, es simplemente una cosa que tú lees y puedes leerlo con un tono enfadado o alegre. Y vamos, a no ser que te indiquen que lo dijo con sorna o que describan como el tono con el que se dijo, no tienes ningún guía más allá de cómo se hicieron las cosas. Y en este libro, encima para colmos, los diálogos son completamente antinaturales. Nadie habla de esta forma. En cambio aquí, pues eso, los diálogos la gente habla, se expresa y ya está. Es que no hay nada destacable por parte de la narrativa salvo que cumple su puto trabajo. Es así de sencillo. Hablemos de los personajes. Pues los personajes son, en orden de culpables, Remo, el protagonista, que todo el tiempo me lo estaba imaginando como si fuese el prota de Furia de Titanes. O sea, porque claro, como daba la sensación de ser un tipo duro, implacable, hecho a sí mismo, que va por ahí intentando pensar en sí mismo y solamente en sí mismo en sí mismo y en su venganza, que ahora llego a eso, y es que al final, para mí ha sido como una especie de prota arquetípico, que no me ha dado el asco, pero tampoco ha sido como en plan de personaje súper profundo. Y eso que precisamente se esfuerza el autor en darle profundidad. Luego la otra protagonista es Sala, sí, se llama Sala. El tema de los nombres de fantasía, los nombres inventados, suelen ser muy extraños. Es más, me atrevería a decir que en esta historia, esos nombres de fantasía que pretenden dar sensación de que no estamos en nuestro mundo y que es muy distinto y son nombres inventados, aquí está como muy forzado. Se siente muy forzado esos nombres. Porque, ojo, cuidado, hay algunos nombres que sí son como propios, ¿no? Hay literalmente un tipo que se llama Beckett, y viene a que Beckett es encima como un nombre o apellido como bastante válido en nuestro mundo. El prota se llama Remo, pero luego la protagonista se llama Sala. Sala, que le quitas la L, le pones la R, y es Sara, de toda la vida. Pero no, Sala, es como muy extraño. En fin, Sala simplemente es una mujer y ya. A ver, puede ser la cosa más simple que pueda decir al respecto, pero es que sí, es el único personaje femenino de toda la historia que sirve para contrapunto con el protagonista, que es más frío, es más distante, más callado, y ella pues es más cercana, más cálida, y habla bastante. Simplemente está para eso y ya está. No es precisamente un mal personaje ni femenino, ni por sí solo, pero es que la verdad se siente eso, se siente como que es como la única representante femenina de todo el asunto y poco más. Bueno, eso y la venganza, el tema de la venganza del protagonista, pero ahora luego voy a ello. Luego aparecen otros personajes como un señor tuerto que lanza cuchillos y el el nigromante también es un personaje más y luego también está el el auténtico villano de esta historia que tiene que ver pues con la obra del diablo. No me canso de señalarlo porque este libro hace trampa y ahora os comento un poco la trampa después de los personajes porque la trama os la he contado pero ahora vienen los spoilers. Resulta ser que nuestro protagonista perteneció a la famada Horda del Diablo, el pelotón más bélicosero de la guerra más bélicosera, de la historia más bélicosera que ha habido jamás, ¿no? Bien, pues resulta ser que en el ejército se ganó un cierto enemigo, un cierto enemigo que era capullo, sádico, que lo traicionó y a él y a los suyos de todo su grupo y resulta ser que para colmo del protagonista en su momento en una de sus incursiones salva a una muchacha de la que se enamora a simple vista porque él es el chico, ella es la chica, solo había una forma de acabar todo esto y resulta ser que este malo, este auténtico villano de la historia que no es el nigromante que se lo quiere quitar todo, ¿no? Es como Superman, te lo quitaré todo salvo tu vida y el prota clama venganza desde un principio cuando es simplemente un mata de hambre y todo esto, la casualidad converge en que puede culminar su venganza y lo consigue, no hay que desmerecerle nada que al menos lo consigue, literalmente la cosa empieza a ir a matar a un nigromante y acaba en el culmen de la venganza del protagonista que da la sensación de que, digo yo, si es una saga da la sensación de desde el primer momento que la cosa va a ir para largo, pero no, acaba siendo muy autoconclusivo, es decir, se supone que de nuevo esto es una saga, una saga que lo bien pone aquí a qué saga pertenece y ha nacido este libro de una forma autoconclusiva que aún dejando un final muy abierto, tampoco es, quiero decir, no me he quedado con ganas de leer el siguiente libro, a ver, con unas pocas sí, pero ahora mismo no siento esa gana impetuosa de ver qué es lo que pasa después, porque supongo que precisamente como esto es un primer libro va a lo seguro y decide cerrar un poco ciertas tramas, como puede ser la caza del nigromante y como puede ser la subtrama que acaba siendo la trama principal del protagonista de venganza, así de sencillo, pero, aún con todo eso está bastante guay, porque claro, Alvin empieza por una parte y de pronto se va por otro derrotero y tampoco está tan mal la cosa, ahora sí, hablemos de mundo, el mundo que se nos presenta, que además tiene un precioso mapa aquí bien pegado, bien, pues este mundo con este mapa presentado de una forma bastante interesante, con una muy buena edición en el libro, ya sabéis, tapadura, pues este mundo que se nos presenta aquí está vacío, es un mundo que carece de carácter, de carácter propio, de amor propio, claro, en serio, el mundo es, es que no puedo decir ni siquiera que es arquetípico, porque si al menos fuese una fantasía con elfos y enanos, me atrevería a decir que el mundo sería más interesante, lo digo completamente en serio, si esta historia tuviese elfos y enanos, sería más interesante aún, porque a simple vista no lo es, no es interesante, no, yo no lo siento interesante, y me da lástima porque la historia me ha gustado, en cambio el mundo no, solamente hay una parte del mundo, todos podríamos decir, o sea, una y media, que tiene algo interesante, y es la ciénaga, el nigromante vive en una ciénaga, que se rodea de bruma y de cosas súper chungas, para darle sensación de poder, que ahora hablaré del nigromante, porque pues simplemente la ciénaga es la que puede tener un cierto misterio, barra sentido, de fantasía, pero es que el resto del mundo no, y luego por no hablar de un templo encima de una montaña, súper bonito, súper cuco, pero es que de nuevo, el mundo, es que ni siquiera, es que además carece de descripción, carece de descripciones, si acaso lo único que se describe de la vestimenta de los protagonistas es que llevan sandalias, sinceramente me imaginaba que iba a ser un poco romano, porque encima el protagonista se llama Remo, van vestidos con sandalias, pero es que luego tampoco da sensación de que la cosa sea un imperio romano, ni nada parecido, lo digo completamente en serio, el mundo es muy soso, salvo por la ciénaga que puede dar buena sensación y por algún que otro detalle que tiene el mundo, que aparece, que lo mencionan y aparece, no tiene nada más, no le dan descripciones, no tiene carácter propio, te mencionan dioses, te mencionan dioses, te explican un poco un par de dioses, pero luego no tienen ningún significado auténtico dentro de la historia, por no hablar de la magia. Resulta ser que la magia brilla, también por su ausencia, a excepción de el protagonista. Si nos fijamos bien en la portada, vemos que, en primer lugar, este es el protagonista, dándole matarile a uno, como no, porque es el prota, pero lo importante es esta espada, la cual tiene un pomo bastante, bueno, ¿qué era el pomo? El pomo se supone que es la parte final del mango, esto es la empuñadura, ¿por qué la llaman? Es que creo que precisamente durante mucho tiempo en el libro la llaman pomo y... Sí, esto es empuñadura, ¿no? No me he vuelto loco. ¿Veis esto que justamente está en la empuñadura? Eso, esa piedrecita, esa piedrecita con cierto brillo rojo. El libro hace una cosa fantástica explicándote su poder, el poderío que tiene. No te lo cuentan, te lo muestran, es impresionante, creo que es lo mejor que hace el libro, mostrarte, no contarte, mostrarte el poder que tiene el protagonista. Y es que literalmente, ves, la primera vez que te lo muestran, el protagonista como que se inmoviliza a un malo, está desarmado, su espada está como en otra parte de la sala que la tienen como guardada, inmoviliza al malo y de cuando inmoviliza al malo, él con parsimonia se dirige hacia su espada, coge su espada y cuando viene el malo que se ha deshecho de la atadura o de lo que sea que le estaba entreteniendo, lo ensarta y entonces describe cómo la espada, la piedra negra que está engarzada en su empuñadura, gana un pequeño brillo rojo. Más adelante, encima, te explican que ese brillo rojo se puede volver más intenso a cuanta más gente mata y por supuesto, ese brillo también se consume en base a el protagonista usando su poder que le da superfuerza, supervelocidad, superregeneración que hasta incluso puede curar venenos y puede salvar de la muerte. Y no es precisamente un poder muy cheto, que lo es, pero no es precisamente un poder muy cheto porque tienes que matar para ello y más de una ocasión el protagonista se ve envuelto en la situación de que tiene que conseguir matar a alguien para poder absorber el poder en la piedra, la vida en la piedra, como bien dice, se gana un alma, pero muchas veces no lo consigue o no puede, otras veces incluso llega a ser tarde. Es decir, el sistema de magia de la jodida piedra en la espada mola, está bien hecho porque está bien explicado, está bien mostrado, es simple, es efectivo, no está roto per se, que al principio puede parecerlo, pero no está roto y por eso me ha cautivado bastante, no solo por su forma de explicarlo, sino también por lo que puede desempeñar en la trama, salvo por el nigromante. Bien, es que el nigromante se camina en una cosa muy extraña, camina por una, camina, os lo diré de la siguiente forma, desde el primer momento de alguna forma ya declaran que el nigromante es un farsante, pero la gente tiene una fe ciega en él, tanto que incluso colaboran con el nigromante para concederle gente a la que sacrificar y poder leer el futuro en sus entrañas, porque sí, es lo que hace, es así de malvado el nigromante. Resulta ser que el nigromante te dicen que es malvado, es maligno, tiene superpoderes, pero desde un primer momento ves que la cosa va un poco por un derrotero de que quizás es un farsante que realmente no tiene poder mágico, ha conseguido cautivar a un montón de gente en base a supersticiones y eso en parte mola muchas veces en fantasías que son, pues eso, de baja fantasía, que se ensucian por el barro, que por cierto, esta fantasía la noto como muy, muy sucia, es como muy, o sea, no parece una fantasía juvenil, super bonita, super vivaracha y con romance forzado, que también hay romance forzado, ojo cuidado, pero es eso, no ha sido, no es precisamente una fantasía muy bonita, va acorde con este villano, con este nigromante, porque encima te demuestran que vuela, pero luego tiene un arnés bien colocado ahí, te demuestran como que el pantano está a su merced, pero en el fondo simplemente son trampas que ponen sus seguidores, como que controla las arañas, pero las arañas, arañas topo del pantano, que así es como se llaman, va y resulta ser que las pueden azuzar con humo y guiarlas hasta cierto punto, no sé, es decir, desde un primer momento el nigromante te lo muestran como que es un auténtico farsante, que todo es humo y espejos, pero no va el tío, consigue la espada del prota con la gema roja engarzada, mata a tres doncellas que iba a sacrificar, es más, mata a dos y luego dice, los dioses exigen en una tercera víctima, mata a la tercera y se transforma en dragón con el poder de la piedra, creo que esta es la única cosa que más me ha matado por dentro al leer el libro, desde el primer momento te están diciendo que este tipo pues es misterioso, tiene poderes, tiene tal, pero luego no, es más, antes de convertirse en un dragón porque se transforma en un puto dragón, te describen como que está en un altar y que él baja volando, pero luego te describen que tiene un arnés detrás, ¿qué clase de poder tiene este ser? ¿cómo puede saber que puede desbloquear todo el potencial de la gema? ¿por qué el protagonista no lo ha usado antes? Aparte de que tiene pinta que te lo describen como que no hay vuelta atrás, es como, ¿os acordáis de la peli de Balto? Cuando la mala de la peli se toma la poción que le hace ser cien, diez veces más fuerte por fuera de lo que es ya por dentro y mostrar como lo que realmente es por dentro esas cosas que parece que no tiene cambio reversible, bueno, pues igual. con un body horror bastante visual, todo hay que decirlo, mola, pero se siente como muy... no es ni un Deus Ex Machina, es lo contrario, es un Diabolus Ex Machina, vamos a complicar más las cosas porque sí. Es que es eso, es decir, desde el primer momento te explican cómo funciona la gema y dices, ¡guau! tiene sentido todo, está guay, es un buen sistema de magia, pero luego de pronto llega el nigromante que te han estado todo el rato diciendo que es un farsante, que él todo lo hace por humo y espejos y que realmente lo que hace es seguir la superstición y la ignorancia de la gente y ahora de pronto se convierte en un dragón. Pero bueno, de nuevo, es una historia buena, me ha... no me ha mantenido en un vilo de que tenía que seguir leyendo, pero me ha animado a seguir leyendo, a seguir sabiendo cómo la historia continúa, a saber si Remo consigue culminar su venganza, a conocer su pasado, a saber todo lo que le rodea, al final Remo es un personaje que te cae bien y puedes entender cómo es así de duro, de seco, porque luego también tiene sus momentos que son cálidos, que son bien contados y los puedes apreciar bastante. También Sala me ha gustado como protagonista que de nuevo simplemente es el toque femenino que tiene el libro y ya está, pero aún así también te acaba cayendo bien. Empatizas con los personajes que eso creo que es una parte muy importante. La historia es rápida, es directa, aunque hay cuenta y no muestres, luego también lo compensa con muestra y no cuenta, lo cual está bastante bien. Quitando la puta parte del nigromante convirtiéndose en un dragón, ha sido una historia la cual me ha entretenido bastante. Así que, si podéis recomendarle este libro a alguien porque yo creo que os he destripado un poco de que va, hacedlo, recomendárselo, que a lo mejor puede ser un buen principio de saga. Desconozco cómo serán los siguientes libros, supongo que a lo mejor en un futuro podremos tener reseña de la siguiente historia, no sé, lo que decida la gente de Patreon. Y nada más que decir, pues mira, precisamente eso. Muchas gracias por ver el vídeo, like si te gustó, suscríbete para más contenido, que no solamente hablo, no solamente ahora voy a hablar de libros, sino también, pues más cositas que hago. Gracias a la gente de Patreon que me apoya, sois pocos, pero sí agradece toda ayuda que pueda venir, los links están abajo en la descripción, Twitch directos prácticamente todas las tardes de aquí de España, haciendo de todo, jugando a videojuegos de rol o haciendo partidas de rol o de charla, lo que sea. Y nada más que decir, muchas gracias y nos veremos en el siguiente podcast, vídeo, reseña de libro o lo que sea.